La preparatoria federal Lázaro Cárdenas Lo que hoy es la preparatoria federal Lázaro Cárdenas solo puede explicarse con el conocimiento de sus antecedentes históricos y la forma en que ha evolucionado. Nuestra historia se inicia en 1946, cuando la ciudad de Tijuana tenía menos de 50.000 habitantes y ninguna institución de educación media superior en donde los jóvenes pudiesen continuar sus estudios una vez concluidos los de secundaria. En estas circunstancias, el profesor Melecio Rosales Gómez, acompañado de un grupo de profesores, pioneros de la educación media en Tijuana y otros distinguidos profesionistas radicados en la ciudad, fundaron la Escuela Preparatoria Federal por Cooperación de Baja California. Con una matrícula inicial de nueve alumnos, en el mismo edificio que en ese entonces ocupaba la Escuela Primaria Álvaro Obregón y que hoy alberga la Casa de la Cultura de este municipio. En esas instalaciones funcionaba también una escuela secundaria, la Federal Número 19 y el Instituto Técnico Industrial. En 1950, se traslada a las instalaciones del antiguo Casino Agua Caliente, expropiado en 1937 por el general Lázaro Cárdenas del Río, cuyo nombre lleva hoy en su honor la preparatoria, para convertirlo en un centro educativo donde el espacio e instalaciones fueron compartidos por las instituciones educativas y el campamento de la Sexta Zona Militar. Ligándose el destino de la preparatoria al de la Secundaria Federal Número 7, popularmente conocida como la Poli, donde el director de la misma fungía también como director de la preparatoria. El hecho de estar sujeta a la cooperación y trabajo voluntario hacía difícil el crecimiento y consolidación de la institución. Hasta que en 1972, cuando asume la dirección el profesor Jesús Ruiz Barraza, se aceleran las acciones que ya habían iniciado los profesores para contar con edificio propio y replantear el modelo educativo, incorporando actividades artísticas, culturales y deportivas, así como la prestación de servicio social obligatorio a la comunidad. En 1972, se crea el turno matutino y se instaura el plan de estudios de seis semestres con un troco común y las capacitaciones para el trabajo. Ese mismo año, con motivo de la visita a la ciudad del entonces presidente de la República, Luis Echeverría Álvarez, los estudiantes de la preparatoria lo invitaron para que conociera su escuela y en donde el director, a nombre de la comunidad educativa, le solicitó el apoyo para la construcción de los laboratorios, accediendo a su petición, con el compromiso de regresar al año siguiente para verificar los resultados alcanzados. A partir de ese momento, alumnos, padres y maestros sumaron esfuerzos para optimizar los recursos asignados para ese fin. El 2 de diciembre de 1973, el presidente Luis Echeverría cumple su promesa de visitar nuevamente la escuela y se le presentó el informe de la aplicación de los recursos en la obra realizada, sorprendiéndose de la forma en que estos fueron optimizados. En ese momento, los alumnos le piden que la preparatoria sea federalizada, es decir, que pasara a ser parte del presupuesto del gobierno federal y fuera considerada dentro de la estructura oficial de la Secretaría de Educación Pública. Fue el momento histórico más significativo para la escuela. Esta disposición presidencial permitió que todo el personal que hasta ese momento elaboraba con un salario simbólico obtuviera nombramiento definitivo con plazas del gobierno federal. Como muestra de su compromiso con la institución, todo el personal donó su primer salario para que se iniciara la construcción del edificio que albergaría las oficinas administrativas, tradición que se conservó por varios años más para el personal de nuevo ingreso. A partir de ese momento, la escuela inicia un crecimiento permanente en su infraestructura y equipamiento, permitiendo aumentar el número de alumnos, personal docente, administrativo y mantenimiento. Este proceso de fortalecimiento fue posible a través de una serie de actividades de promoción para la captación de recursos económicos, tales como sorteos y espectáculos artísticos, así como la gestión del apoyo ante los tres niveles de gobierno y diversos sectores de la sociedad. Es decir, lo que hoy es esta institución educativa, solo se puede explicar como resultado del compromiso que asumió cada una de las generaciones anteriores, sin importar que en algunas ocasiones no fueran los beneficiarios directos de sus colaboraciones. Cada nueva generación es heredera del producto del esfuerzo de las generaciones que le antecedieron. Esta generación a la que pertenecen sus hijos es beneficiaria de la suma de todos esos esfuerzos, pero a su vez, les tocará a ellos dejar huella de su paso por esta institución educativa. En 1946, la preparatoria nace con un director, con un grupo de profesores voluntarios, con nueve alumnos, sin infraestructura propia. Hoy, a partir de la generación 2009-2010, esta escuela recibe a 1.700 alumnos de nuevo ingreso y su matrícula actual es superior a los 4.700 alumnos. Se espera que en los próximos dos años se incremente a cerca de 5.000. Hoy contamos con 64 aulas, 11 laboratorios, 2 talleres, una biblioteca, sala de internet, sala de usos múltiples, sala de conferencias, canchas de fútbol rápido, un campo de fútbol americano con pasto sintético, alberca restaurada y en operación, auditorio, dos edificios que albergan a los talleres de actividades artísticas, culturales y deportivas, audiovisual, y algunos servicios adicionales, como cafeterías para alumnos y maestros, papelería, librería, tienda de uniformes y de emblemas de la Preparatoria Federal Lázaro Cárdenas. La educación media superior tiene como finalidad proporcionar a sus hijos la formación propedeutica para acceder a estudios superiores y recibir, además, la capacitación para el trabajo con base en el modelo de competencias en las siguientes áreas. Administración, Comunicación, Comunicación, Contabilidad, Dibujo Arquitectónico, Dibujo Arquitectónico, Electrónica, Informática, Laboratorista Clínico, Mecánica Dental, Trabajo Social, Tramitación a Donar, Diseño Gráfico, Así como el Bachillerato Internacional, un programa de excelencia académica con validez internacional con opciones de biólogos informáticos y físicos informáticos. Con ello, cumplimos con nuestra misión institucional. Y desarrollamos nuestra visión. A través del fortalecimiento de nuestros valores. Congruencia, Respeto, Justicia, Disciplina, Honestidad, Solidaridad, Libertad, Lealtad, Responsabilidad y Perseverancia. Con una sólida organización. Con una sólida organización. Todos trabajando con el fin de garantizar el cumplimiento de nuestros objetivos. En donde los alumnos adquieren un compromiso con sus estudios, con la comunidad educativa, con sus padres y con la asociación. Es una sociedad a la que pertenecen a través del cumplimiento de 300 horas de servicio social, como una forma de retribuirle a la misma sociedad el esfuerzo que esta aporta para hacer realidad el derecho a la educación. Además de la formación académica, para contribuir a su desarrollo integral, los alumnos tienen la opción de participar en los diversos talleres de actividades artísticas que ofrece la escuela. La práctica de una opción deportiva. O a través de actividades cívicas. Proporcionándoles, además, los siguientes servicios asistenciales. Servicio médico interno. Seguro facultativo del Instituto Mexicano del Seguro Social. Seguro escolar por accidentes. Becas alimenticias. Becas académicas otorgadas por la Secretaría de Educación Pública, así como apoyos para uniformes y útiles escolares. Por su historia. Por su capacidad para transformarse y actualizarse. Por el grado de compromiso de los que en ella participan. Y fundamentalmente, por sus resultados. Podemos afirmar que la Preparatoria Federal Lázaro Cárdenas es orgullo de todos los tijuaneses. Proyecto Mexicano. Condiado por la Secretaría de Educación Pública. De la Secretaría de Educación Pública. Condiado por la Secretaría de Educación Pública.